Hola queridos culés, si no quieres perderte ninguna noticia del Barcelona, llegaste al lugar indicado, por eso no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. El centrocampista del FC Barcelona, Frank Kessie, es uno de los jugadores con potencial, para salir del club azulgrana, en el próximo mercado de fichajes, sin apenas recorrido en los onces de Xavi Hernández, su salida, dependerá directamente de una buena oferta, que le llegue al cuadro catalán, por el africano. Frank Kessie, cuenta para Xavi Hernández, al considerarlo una gran pieza dentro del sistema de rotación de la plantilla, no quiere abandonar el club, pero podría utilizarse como moneda de cambio, ante la negativa de salir del club, por parte del delantero neerlandés, Memphis Depay. El Barcelona, necesita liquidez económica, para inscribir a Gabi, blindar a Alejandro Valdé, y actualizar a Ronald Araujo. Puede haber muchos cambios de aquí a finales de enero, cuando se cierra el mercado de invierno, por lo pronto, el Barça ya maneja una oferta de algo más de 15 millones de euros, procedente de la Premier League, el gran físico del costamarfileño y su capacidad para jugar en espacios largos, son un punto a favor en un contexto tan exigente, como el del fútbol británico, ha sido precisamente el Tottenham, quien quiere en la plantilla a Kessie, que este verano ya pescó en el Camp Nou, en forma de cesión, al llevarse al Engled. Queridos culés, ¿qué opinas de la posible salida, de Frank Kessie? Déjalos saber en los comentarios, y por supuesto, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.